el bracket por primera vez y sigue golpeando cuidado por ahora mira ahí está la pelea Rino Plotting utilizado Baiba por parte de David lo pudieron matar a Artizia aquí se acaba todo aquí se acaba todo aquí se acaba todo aquí se acaba todo y aquí peleando con todo Artizia y se muere o no un golpe más se muere Artizia y decía ser el Baiba está pronto aquí a caer también a manos del señor de la noche Parker siguen golpeando de nuevo por favor Vizco tiene que hacerlo clasifican al TI de frente o no siguen golpeando con todo lo van a matar rápidamente también aquí a Fly otro golpe más se muere Artizia y es un GG Vizco señores avanza al top 8 asegura sus puntos ultra masacre para el guapo el hermoso el bello el Adonis Parker señores vamos a tener cuatro representantes que rico cuatro representantes de Sudamérica en el TI y que mejor manera de celebrar su cumpleaños ahí de mi amigo Parker que acaba de conseguir la clasificación directa al TI y aún se mantiene con vida en esta Valley Major uff perfecta performance y bueno ahora picante la cancha porque también el DPC de Sudamérica ahora va a ser más competitivo cuatro slots por primera vez vamos a tener cuatro representantes en una en un internacional una carnicería va a ser esa regional hermano que ningún equipo se confíe ni China China tiene un slot ahorita tiene un slot nada más China así que no no no